La actriz Patricia López Ahora sí, oficialmente, Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Me emociona que todo el sector de trabajadoras y trabajadores de la cultura nos estemos uniendo, poder ser la voz que la represente en la Constitución, porque es un mundo tan vasto, que nutre tanto a la sociedad y tan marginado de la toma de decisiones importantes, tan lamentablemente precarizado, y que finalmente quienes pagan ahí el pato es el pueblo, de no poder acceder a una producción cultural, ni tampoco ser protagonista de sus culturas, porque de cultura somos todos y todas. Así que agradezco mucho este espacio. Y quiero irme de cabeza a las motivaciones, porque hemos tenido muchos candidatos y le hemos hecho algunas las mismas preguntas. ¿Qué te motivó a ser constituyente? El buen vivir. El buen vivir. Poner en el centro de nuestra Carta Magna y posteriormente de todo lo que se desarrolla en tanto legislaciones y políticas públicas y lo que viene, nuestro bienestar. Nuestra dignidad, un Estado que proteja nuestro bienestar, partiendo por, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, de los cuales se desprenden nuestros derechos culturales, que es donde yo tengo mayor conocimiento, los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, que están obviados en la Constitución, al igual que los derechos culturales, nuestros derechos medioambientales, en fin. Creo que ahí se desprenden todas las temáticas que nos convoca. Y este buen vivir tiene que ver con, obviamente, el cambio actual de paradigma, ¿no? De cómo nos pensamos como sociedad, cómo nos vinculamos con una economía, cómo nos vinculamos con la política, con la manera de hacer política actual, que ya no nos representa, y con nuestra relación con el medioambiente. Es un cambio de paradigma. Yo creo que esa es mi gran motivación y espero encontrarme en esa mesa constituyente, si es que soy electa, obviamente, con nuevas conciencias, que representen lo mismo. Porque estamos cansados, estamos dolidos, estamos tristes con el Chile que estamos habitando, que no es el que queremos y que sí podemos cambiar. Haciendo un barrio por Google, poniendo a Patricia López en el, buscando en este directorio de candidatos a la constituyente. Ok. Dice que va como independiente, pero el grupo de la Federación Regionalista de Verdad Social en la lista apruebo dignidad. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento? Y agregaría esa pregunta, ¿qué tiene que ver aquí, Fuerza Cultural? Sí, Fuerza Cultural me convocó, este colectivo, que nace bajo las demandas del despertar social, y ellos estaban, parece, dialogando con este subpacto, y me cuentan que se abre un cupo para una mujer por el tema de la paridad independiente. Y yo luego de consultarlo con mi gente más cercana, acepté. Por lo tanto, es algo fortuito para mí que no busqué y que llegó, como las cosas importantes de la vida, en mi caso, que llegan. En una entrevista anterior conversaba con Sebastián Milos, y donde precisamente en este conciliábolo de los partidos y movimientos sociales que conforman en la pro dignidad, él propuso tu nombre, sin tú tener idea en el fondo. No. No. Fue como, ¿vas a ser candidata? Como, ¿qué? ¿Qué? Sí. Estaba tratando de descansar en un camping en el Valle del Elqui. Después de un año de haber estudiado un diplomado de gestión cultural, muy cabezón, porque tú sabes que quienes trabajamos en cultura, hacemos nuestros trabajos muchas veces desde la intuición, desde la buena voluntad, desde los escasos recursos, desde las ganas de generar pensamiento crítico, reunir, evolucionar juntos como comunidades. Entonces, nada, fue como, ok, pero me parece una extensión, finalmente, del trabajo que venimos haciendo, ¿no? Estar sentado en esa mesa va a tener que ver con escuchar muy bien, con dialogar, con debatir, y eso es algo que quienes trabajamos en cultura sabemos hacerlo muy bien. Por lo tanto, me parece lógico que representantes de la cultura estemos ahí, sea yo u otro u otra candidata. ¿Cómo, ya que somos parte de lo mismo, si bien yo difusor de libros y de personajes, y de quienes escriben, y que me metí en esta aventura de conversar con candidatos, ¿qué tanto ha estado abandonada hoy la cultura? No solo desde el estallido social y en pandemia, sino desde el regreso a la democracia hasta ahora. Yo creo que ha sido un intento de desmilitarización, que es la cultura que prima, ¿no? Y la cultura de un sistema económico, social y político que denigra, que te transforma en un número, finalmente. Y ahí la cultura resistiendo en todos los rincones, las culturas de las comunidades precarizadas, empobrecidas, desde los lugares para poder encontrarnos, ensayar, experimentar. No solo hablo de centros culturales, hablo también de centros deportivos, de centros de juntas de vecinos, donde se generan las culturas, ¿no? Estamos en un escenario muy triste y creo que la cultura la estamos levantando nosotros, nosotras y nosotras, los seres humanos que somos protagonistas culturales. Entonces imagínate tener un espacio en esa Carta Magna, y que exista un Estado que deba garantizar el desarrollo cultural y protegerlo, junto con el acceso, el desarrollo y una protección. Vamos a generar una sociedad más sana, yo creo, más diversa, más dialogante, que reconozca su pluridad de culturas interrelacionadas. Nos vamos a respetar más, nos vamos a tratar menos violentamente, nuestras juventudes van a estar menos frustradas en sus sueños culturales, deportivos, o ciertos oficios, o ciertas artes. Vamos a estar más conectados, más comunicados, internet gratuito en todo el territorio. El acceso a la cultura, a una información fidedigna, neutral, también tiene que ver con los derechos culturales, como un bien social de primera necesidad, desde la infancia hasta la adultez. Eso es lo que nos va a permitir desarrollar luego, a nivel institucional, estatal, todo lo que sea necesario para que eso se cumpla. Ese es el objetivo. ¿Y ha sido tratado como un bien de consumo por parte, curiosamente, de la ministra de la Cultura hacia abajo? Es que esta clase política, francamente, es muy inculta, muy, muy mal educada, en términos de valores, ¿sí? No existen valores. Yo no puedo reconocer ningún valor, la empatía, la solidaridad. Es desconocer al pueblo chileno. Nosotros tenemos tremendas culturas. Nos solemos, disfrutamos vivir en comunidad, disfrutar las experiencias artísticas. Entonces, una persona que está ahí funcionando, no sé, por el Ministerio de Educación, Cultura y Patrimonio, diciendo que un peso que se da en cultura es algo que se pierda en otra parte, una manera muy antigua de pensar, además. Así que, nada, que se vayan pronto y que venga un recambio de gente que realmente sí tenga la sensibilidad y comprenda la importancia del desarrollo cultural en las naciones. Y la riqueza que podemos generar a nivel humano, espiritual y económico también. O sea, tenemos una ministra que, de alguna forma, dice, claro, un peso en cultura es lo que se deja de invertir en otra cosa, entonces, ¿para qué está ahí? Entonces, cerramos el Ministerio de Cultura aquí, vámonos para la casa todos. Sí, pues, somos una amenaza. Pero ahora viene esta revolución de conciencia, que finalmente es para mí poder escribir una constitución que integre un nuevo paradigma social, humano, valórico, espiritual. Es un triunfo, finalmente, del amor por la vida y por el ser humano y por nuestra dignidad. Y bueno, sí, pues, todas las carteras, todos los ministerios van a tener que responder a este nuevo paradigma que vamos a instalar. Yo sé que lo vamos a lograr, que vamos a saber hacerlo. Y para eso es un llamado urgente a votar, a votar. Nosotros ponemos el cuerpo, el alma, el espíritu, nuestras horas de sueño, horas de estudio infinitas en las que estamos, pero nos tienen que elegir, tienen que votar, tienen que educarse, tienen que investigar a sus candidatos, candidatas y candidates, darse un tiempo, porque este proceso merece ser honrado por todo lo que ha costado, o sea, desde la dictadura hasta ahora, ha sido una evolución de la necesidad del ser humano mismo de poder vivir en paz, en verdadera armonía. Entonces, tomarse el tiempo de educarse y esparcir el mensaje, no ir solo a votar, ir en grupo con la familia, con el barrio, con las amigos, tomarlo como una fiesta civil ciudadana de recuperar una democracia participativa, en la que todos podemos ser protagonistas, saber elegir esos nuevos líderes que van a acompañarnos quizá de aquí a cuantas décadas más, este recambio tan importante. Bueno, para quienes se están conectando, bueno, decir que te están mandando amor, Patricia, y decir, Lorena Paravichino pone, es tan necesario contar con estas miradas en la Convención y en la Nueva Constitución, y los amigos de la pítica librería dicen muy cierto diversidad de opiniones que confluya en buena sinergia. Eso, tal cual, tal cual. Bueno, y el mundo del libro es un mundo del cual hay que hablar, ¿no? Es tan importante la situación en la que se encuentra. Pero bueno, establecer los derechos culturales va a propiciar un desarrollo, un verdadero fomento, ¿no? Una concursabilidad que además nos divide, nos pone como en estatus distintos, que genera división, envidias entre nuestro propio sector. Y eso no puede ser, no puede ser. No, tenemos que trabajar en comunidad con las mismas oportunidades. Y para eso también es importante hablar de cómo va a participar la ciudadanía en los presupuestos, cómo se va a distribuir el poder económico a través del territorio. Son temas que están vinculados, por eso te digo, a toda la Constitución, los derechos humanos y de los cuales se desprenden los derechos culturales. También como los derechos de las mujeres, paridad, género, erradicar la violencia, una verdadera integración equitativa en los cargos públicos, ¿no? Escribir la Constitución con un lenguaje más inclusivo. Desde ahí parte también. Se acaba de unir Fuerza Cultural porque le avisé que estábamos en vivo. Hola, Fuerza Cultural. Bueno, decir que también como candidata representas al Distrito 8, corresponde a Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maicú, Pudabuel, Quilicura y Tiltil. ¿Cómo ha sido hacer campaña? Bueno, y en rigor, ¿cómo has podido hacerlo a pesar del paso a paso del gobierno? Yo creo que esto es algo que nunca vamos a olvidar, que necesitamos en estas candidaturas. Es un antes y un después. Es con toda la voluntad, amor e ingenuidad entrar en un ámbito que es hacer una campaña política. Entonces estamos poniendo todas nuestras experiencias en producción, en otros ámbitos, ¿no es cierto? En nuestras expertices, en diseño, en diálogos con conocedores de medioambiente, de deporte, de educación, reuniéndonos para llevar a cabo una candidatura política. ¿Sabes lo que es eso? Desde con qué presupuestos contamos, dónde se manda a imprimir, cómo dividimos los territorios, quién maneja el auto, presupuesto para benzina. O sea, te juro que ha sido construir una campaña, una manera de enviar nuestro mensaje, que por supuesto se ha visto súper entorpecido ahora con la pandemia. Pero bueno, tenemos esta estrategia y por eso yo celebro mucho a las personas que nos están apoyando con sus redes, que nos tenemos que volcar a lo virtual, ¿sí? Porque no estamos pudiendo llegar a los territorios, no contamos con bases de datos con las que cuentan, sí, los partidos políticos que han pagado millones por ellas, con teléfonos, mail, direcciones de los centros culturales, de las juntas de vecinos, que son a las personas a las que queremos llegar, porque llegando a esos líderes, lideresas, ellos pueden esparcir nuestro mensaje en virtud del tiempo. Es una candidatura que se hizo en un momento muy poco adecuado. Enero, la gente de vacaciones, febrero, volviendo a las vacaciones, marzo, el tema de los colegios, pandemia. Imagínate hacer una candidatura de tres meses, menos de tres meses, porque primero hubo que enchufarse mucho, empezar a estudiar en la Constitución, a recibir manifiestos de muchas otras organizaciones de la sociedad civil que dicen, Pati, adhieres, somos clubes deportivos, somos cuidadoras de discapacidad, y por supuesto, leer todo eso. Imagínate cómo recorrer un distrito con ocho comunas, desde sectores rurales, Lluví, Colina, Tintil, Lampa, Colina, Maipú, que es bastísimo, cuánta riqueza cultural hay ahí, cuántas asociaciones. O sea, yo creo que hemos podido abarcar un 10%, si soy positiva. Y eso sucede en todos los distritos, ¿no? Pero bueno, creo que el amor es más fuerte, y que bueno, estos espacios son súper importantes. Bueno, ha sido para mí una trágica comedia. Me he quedado en pana. Bueno, hay muchos temas también muy sabrosos para compartir, pero quizás lo podemos hacer en otro momento, porque somos seres humanos, no somos partidos políticos que manejan altos presupuestos, que tienen toda una orgánica, ¿no es cierto?, para hacer sus cosas, brigadistas, nada de eso. Hablemos de las ideas. ¿Qué ideas va a empujar Patricia López en la redacción de una nueva constitución? Si es elegida para ir al Palacio Pereira, representar al Distrito 8. No es una idea personal, es un imaginario colectivo, de manera de pensar, la política, el ser humano en vínculo con sus territorios, con el Estado, con quien nos gobierne, es un pensamiento que habla de la dignidad humana, del respeto por la vida humana, de una sociedad colaborativa, ¿cierto?, en armonía con un desarrollo económico que todos queremos, por supuesto, en un diálogo armónico con la naturaleza, los ecosistemas, y nuestro bienestar social. Yo hablaría de armonía, ¿no? Pero últimamente estábamos hablando, fíjate de, porque este proceso ha sido muy dinámico, hemos ido dando cuenta de muchas cosas, porque, ¿qué somos los candidatos y candidatas independientes? Estamos siendo mediadores de un país fracturado, de un tejido social atomizado, y estamos tratando de unir eso, de invitarles a dialogar para poder representar eso en el poder, ¿no es cierto? Somos una especie como de facilitadores, de alguna manera. Y en este transcurso de lo que ha sido esta campaña, de llevar un mensaje, recoger otras ideas, ha venido la idea de, o sea, nos hemos dado cuenta que esta Constitución está escrita en un contexto de crisis. No es cualquier Constitución escrita en un momento como cualquiera, es una Constitución escrita en un momento de crisis social grave, gravísima. Entonces, estamos viendo, claro, que tiene que ser una Constitución, por supuesto, que participativa, tenemos que encontrar las maneras de que la ciudadanía participe, y tiene que ser funcional, y tiene que tener prioridades a las cuales tiene que atender. ¿Se entiende? No es un acto poético, y sí, sabemos que vamos a instalar como la estructura de la sociedad en la que queremos vivir, pero tiene un carácter de urgencia. ¿Sí? Bueno, eso es una reflexión última que salió del equipo colaborador, que aprovecho de saludar, que no hemos estado así, pero día y noche conociéndonos. ¿Ha sido frenético estas últimas, y ya quedan dos semanas para las elecciones? Nada. Que tampoco sabemos si se van a realizar o no. No, no hay cierre hombre, total. Tengamos en mente que son 10 y 11 de abril. Mientras no haya otro cambio, esas son las fechas. Sí. La pitica librería pregunta, ¿algún derecho fundamental a reforzar? Sí, lo leí. Yo creo que la perspectiva del respeto y la garantía de los derechos humanos es fundamental en esta conversación. Yo creo que es un pilar fundamental para poder construir esta nueva nación, sociedad que queremos. Pero realmente respetarlos y garantizarlos, que no queden en el papel. de los derechos sociales lo que piden las dirigentes básicamente es lo que ya sabemos. Derecho a una vivienda digna, derecho a una salud pública de calidad, derecho a una educación pública y de calidad gratuita, derecho a pensiones dignas, derecho a un trabajo digno. ¿Y sabes qué? El derecho a la cultura lo mencionan harto también. No es un caprichito del sector. Lo comprenden como una riqueza, como un patrimonio, ¿sí? Así que eso básicamente. Y de los derechos humanos que te mencionaba anteriormente, los que más yo me he interiorizado es los derechos de las mujeres, los derechos específicos de las mujeres, los derechos medioambientales, entre los cuales también hay una participación muy activa de los animalistas y las animalistas. ¿Y cómo crees que ha sido el tema de la información? ¿O hay demasiada información esparcida donde no hay mucho donde agarrarse o no hay o es nula la información de lo que podemos encontrarnos de aquí a 12 o 10? Bueno, esa fue una de las primeras denuncias que yo hice. la crítica y triste falta de esa información. O sea, la gente no tiene ni idea, no tiene idea, no tiene mucha idea. Yo creo que estos debates deberían estar haciéndose cargo los medios de comunicación, ¿no? Masivos, todo el día informando, todo el día entrevistándonos. Más plataformas, ¿no? Me han venido llegando algunas plataformas donde me invitan a participar, yo creo que han sido unas dos que tienen que ver con feminismo y unas cinco y una donde tuve que pagar para estar. 25 lucas. También en muchas radios comunales, sí, se está lucrando. ¿Pagaste el espacio? O sea, por llevar el mensaje soy capaz de, sí, de pagar un espacio. O sea, ¿tú crees que las radios nos cobran por las frases? Frasecitas así, oh, la señora Patricia López representó la cultura. Ah, también. Perfecto, no, yo conseguí era como el espacio como un programa. Claro, la frase publicitaria en la radio dando cuenta de todo tipo. También aquí en Colina una radio que no es barrial me cobre también 70.000 pesos por una entrevista. Hay otros medios que también cobran. ¿A qué los voy a echar en agua? Pero, bueno, va a ser una participación muy poco democrática solamente para la persona que tuvo el acceso o la suerte de estar aquí, que tú sabes que en los sectores más rurales no llega a internet, no hay antena, un olvido total. Y eso me preocupa, me preocupa mucho, no sé si todo el mundo va a salir a votar y tampoco sé si lo van a ser realmente informados o informadas. ¿Cómo fue aquí el punto del animalismo en la nueva constitución? y de hecho voy a citar a un amigo que acaba de dejar un comentario cuando le dije voy a conversar con Patricia López le dijo oh, te odio porque te ama. Scott Vega dice go vegan si queremos futuro. Go vegan. ok. Dame un segundo Jessy, tú me puedes recordar las fundaciones animalistas que nos han contactado que nos está contactando mucha gente acabo de tener una invitación preciosa de un gremio que se creó en torno a la importancia del deporte que la cultura deportiva que existe, ¿no es cierto? y nos están invitando algunos candidatos a participar y me encanta hablar de eso y también invitar a la gente que nos hagan partícipes de sus manifiestos que nos hagan llegar sus manifiestos que nos hagan partícipes de sus necesidades yo tengo mis redes abiertas tengo Facebook Instagram YouTube mi perfil en ForzaCultural.cl estamos súper abiertos a conversar y a hacer una masa crítica que sea representada en esa escritura. Bueno, por lo que he aprendido el movimiento ambientalista lo que quiere es que los animales dejen de ser considerados bienes muebles en la constitución vegetarianos hoy vegetarianos hoy es una de ellas y que sean seres dotados de sensibilidad ¿qué va a propiciar esto? Bueno cosas tan tan básicas como la tenencia responsable ¿no es cierto? de animales el erradicar la crueldad ¿no es cierto? en en la producción también de industrias que trabajan con la vida animal es un tremendo tema está vinculado también a nuestra economía ¿no? pero ha sido muy protagónica la participación de los fundaciones y ONG animalistas fíjate es un clamor siento yo no es algo menor sobre todo las nuevas generaciones tienen una tremenda conciencia al respecto ms.margarita24 dice bendiciones desde una persona con discapacidad de la comunidad de Colina te está mandando amor Patricia mi amor margarita escríbeme ya me contactó también una señora que es parte de una directiva de mujeres que cuidan a la discapacidad y en eso si quiero ser enfática bueno primero hay que establecer que Chile es un territorio una nación pluricultural o sea plurinacional e intercultural antes se hablaba de pluricultural pero la otra vez escuchando un tremendo candidato mapuche que me sorprendió él habla no de la interculturalidad y ahí me parece que quienes lleguemos a esa mesa constituyente escuchar a los representantes y las representantes de los pueblos originarios va a ser va a ser un gozo un gozo sí abrazamos por supuesto las demandas de las comunidades ¿cierto? en esta interculturalidad la cultura integra es integra la diversidad la otredad infancias adultos mayores discapacidad pueblos originarios y disidencias son absolutamente parte de nuestro abrazo cultural que queremos representar sin duda y también lo vinculo a otro tema muy interesante que me fascinó desde el día uno que he tenido la posibilidad de compartir con con mujeres espléndidas que vienen hablando de esto hace años que es la economía feminista ¿cierto? que expande la economía vinculada al mercado ¿no es cierto? a las labores de la mujer en el desarrollo económico a través de su trabajo de cuidados y de trabajo en el hogar ellas postulan que uno de los derechos básicos también universales debería ser derecho al cuidado porque nacemos seres vulnerables ¿no es cierto? y nacer no no asegura el vivir lo asegura el cuidado que por lo general recae en las mujeres ¿sí? y junto con hablar y de desfeminizarlos y desprivatizarlos por supuesto para poder tener una red solidaria de cuidados ahí viene también el cuidado de la discapacidad ¿a quiénes cuidamos? a los bebés ¿no es cierto? a la infancia a la adolescencia en esos periodos de altos y bajos terribles que las mamás y los papás tienen que sufrir solemos también cuidar la discapacidad y los adultos mayores a nuestros papás cuando envejecen entonces también abrazar esa idea de que estos cuidados sean remunerados porque ya sabemos que aportamos un 22% al PIB ¿sí? hay una fundación comunidad mujer ustedes pueden bajar el informe leerlo ya está ese número y al tener ese número ya se puede monetarizar digamos y valorar económicamente cuánto sería ese precio al tener ese trabajo valorizado como trabajo que no sea un sufrimiento para las mujeres y las familias cuidar a sus discapacitados la buena noticia es que poder va a poder ser mucho más respirable y si tenemos también beneficios sociales básicos cubiertos el cuidado de la discapacidad va a ser mucho más amable mucho más amorosa mucho más digna ¿sí? así que bueno eso le quiero decir a nuestra amiga que llevamos la causa en el corazón y que si se quieren sumar a nuestro equipo súper bienvenida necesito una silla de ruedas y resulta que no me dan por tener mis manos buenas y necesito una silla eléctrica ok ya Margarita hablemos a ver de qué manera yo puedo ayudarte ¿sí? mándame tu mensaje por internet tu teléfono y bueno en este camino constituyente fíjate que lo que estamos haciendo encuentro más que hablar de qué tipo de estado quieres qué opinas del presidencialismo bla 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 las personas lo primero que comunican son su necesidad más básica y que son muchas estamos en un país muy desigual yo creo que no podemos estar peor yo creo que llegamos a un nivel ya que nos está sosteniendo pero también pero imagino que también ocurre que Patricia que este mal vivir de alguna forma tiene mucho que ver con la configuración que tiene hoy el estado que es demasiado muy práctico para lo que por ejemplo citar el caso de Margarita o sea necesita una silla de ruedas pero no se la don porque al menos las manos las tiene buenas pero pero eso es un absurdo sí es un absurdo como también es un absurdo que mis vecinas acá hace más de 30 años estén luchando por un alcantarillado en sus casas pero bueno cómo llevar esos temas a la discusión constituyente ¿no? cómo establecer que eso sea respetado que no sea que nuestros derechos básicos no sean monetarizados que la empresa privada no lucre con nuestro bienestar que sea obligación del Estado poder proveerlos ¿cierto? y garantizarlos por eso ahí viene un cambio de paradigma social político económico importante que estamos viendo gracias al derrumbe de este sistema neoliberal que mercantiliza nuestra dignidad básicamente y ahí tenemos que estar unidos y tienen que saber elegir a sus candidatos candidatas y candidates no puede ser al azar otra vez un caballero decía ay no sé por qué votar voy a buscar un independiente o voy a ser así bueno quizá puede ser una manera ¿no? pero hay muchos independientes filtrados que no son independientes así que ojo es independientes con cupos no vamos a decir partidos pero los que están viendo saben sí que dejaron como de lado sus carreras y sus cupos políticos no sé chanchullos y terribles pero bueno tenemos que saber lidiar inteligentemente y astutamente porque el chileno es muy astuto y astuta contra eso para lograr mayorías y consenso haciendo haciendo memoria y obviamente para referirnos porque el problema que hago también está referido a los libros y que en la historia si hay un momento en la historia donde la cultura estuvo en alto y aquí puede quizá herir sentimentalismo para quienes vean el futuro que es probablemente en la unidad popular Salvador Allende donde circuló mucho libro libro a precio accesible libro donde lo puede tener cualquiera cualquiera cualquier persona que no tiene acceso a un libro para lo que cuestan hoy hay que es un realce hay que darle un realce a la cultura que esté puesto lo mismo que dices lo mismo que dijiste al principio Patricia un derecho social pero uno importante no que esté mirado como en la última fila como que ah da lo mismo sí completamente de acuerdo absolutamente de acuerdo y bueno hay un tema muy importante que Leo Ordoñez el exdirector de la fundación Santiago Creativo un tremendo gestor que ha sido un impulsor de la economía creativa desde el audiovisual y y parte de la creación de de la secretaría de economía creativa del ministerio el la cultura si le pones foco si le pones desarrollo si le pones presupuesto puede generar mucha riqueza también ¿sí? y para poder hacer eso también tenemos que que hablar de impuestos de hablar de estrategias para que objetos preciados como el libro eh no sean caros no sea tan caro exportarlos eh tenemos que hablar del IVA eso probablemente no sea materia constitucional pero sí posterior ¿no? al poder garantizar el acceso a la cultura como un bien de primera necesidad también es importante pensar en quién eligen ¿ah? como quién se elige como presidente como alcalde porque van a tener que ir resonando con todo este nuevo cambio de paradigma entonces tiene que ser gente representante de esta nueva conciencia ¿no? de estos nuevos valores por eso también hay otras responsabilidades cívicas que tomar informarse 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 hay un tema con la descentralización que es un tema habitual que es que en el fondo darle más poder a las regiones para para que cualquier emergencia lo puedan solucionar desde las regiones y no tengan que esperar la decisión desde palacio tal cual descentralización es fundamental claro y también reconocer que que cada territorio tiene su propia cultura también y respetar eso y y educar desde desde aquellas identidades culturales también sí pues hay un gran tema en la descentralización del poder estamos todos de acuerdo con eso que las regiones tengan más autonomía también así mayores presupuestos para el desarrollo cultural y así también las municipalidades sí y así también cada comunidad y ahí también tiene mucho que ver los mecanismos de participación ciudadana mira que espléndido sería que pudiéramos participar de los presupuestos culturales por ejemplo o de presupuestos más generales también de los municipios que realmente respondan a las necesidades del pueblo y no a los caprichos políticos de los representantes que muchas veces por ejemplo o sea no muchas veces varias veces y la gente lo dice que se politiza los departamentos y los centros culturales municipales son como responden a los intereses y a la autopropaganda de quien esté ahí de alcalde o alcaldesa esas cosas también se podrían se podrían afinar la participación que va a ser un tremendo tema también en el reglamento y en el inicio de este proceso cómo la ciudadanía va a poder participar de ciertos temas cómo va a poder vincularse a las decisiones y el derecho al agua mencionaba a tus vecinas que aún estaban luchando que estaban luchando por el alcantarillado para que le pongan alcantarillado sí hay de vivienda digna nada claro acceso al agua aquí yo vivo en Colina hay personas que que no tienen agua todo el día que tienen que pagarle a camiones y que los camiones son caros bueno es que no teníamos acceso al agua aquí hay unas parcelitas tampoco lo estamos teniendo y además no sólo acceso al agua como un bien público y un derecho humano y ahí vuelvo a los derechos humanos sino que aguas descontaminadas pues aquí el río Colina tiene un 200 200 coma 5% más de arsénico de lo que debería tener por ejemplo y la minera que está aquí acechándonos había dicho que no que no había contaminación y un un candidato alcalde dijo a ver él financió un estudio paralelo y arrojó otra cosa parece que nos están mintiendo ¿no? claro claro eh patricia bueno obviamente y en los minutos que ya nos quedan de esta de esta entrevista saludar ¿de qué parte de Colina soy de Reina Sur Margarita? vivo en Reina Sur ¿qué le puedes decir a quienes viven en Colina Cerrillos Estación Central Lampa Maipú Podahuel Kilicura Tintil que van a ver este live y que obviamente vamos a nos vamos a encargar de la retransmisión y de viralizar para que puedan ver esta conversación ¿qué le puedes decir a la gente que vive en el distrito 8 y por qué deben votar por Patricia López? Primero una invitación a votar a participar a inspirar a sus familias barrios villas poblaciones sectores completos porque la responsabilidad ahora es de la ciudadanía eh mi candidatura que me avergüenza decir candidatura porque no no es eso mi mi intención ¿sí? está siendo eh muy colaborativa hay muchas agrupaciones gremios fundaciones personas de distintos ámbitos de la sociedad y de la cultura que finalmente nos acorda todo educación medio ambiente pueblos originarios dirigentes sociales etcétera eh madres cuidadoras ¿cierto? eh que creemos que hay que renovar eh la participación ciudadana la democracia en la que vivimos el rol del estado eh recuperar el valor de lo público poner en el centro la dignidad humana y como trabajadora de la cultura eh creo que esto no es más que una extensión del trabajo que he venido haciendo que es un trabajo de vincular a las personas de de crear espacios de la reflexión reflexivos ¿no es cierto? de diálogo de escucharse de propiciar un buen vivir y la escritura en la constitución es una acción cultural netamente creo que tengo la capacidad de escuchar la vehemencia para poder defender lo que tenemos que defender la templanza para poder también llegar a acuerdo y comprender que a veces no se va a poder lograr todo eh esa esa es mi invitación a confiar así en una candidatura muy transparente muy honesta que yo creo que representa este nuevo universo de ciudadanos que queremos participar es una voz ciudadana que tiene que estar en esa en esa en ese círculo virtuoso constituyente que que lamentablemente sigue siendo raptado ¿no? por el por las grandes fortunas los poderes económicos que van a tener representantes ahí vinculados a esas necesidades por eso es tan importante que elijan bien a sus candidaturas para poder ir más allá de esa dualidad ideológica y ese poder que siempre va a querer acaparar lamentablemente y acumular riqueza que va a querer bloquear esta revolución en el fondo social humana de poder vivir en un país más equitativo más justo más pacífico básicamente es la gran oportunidad que tienen hoy los trabajadores de la cultura o mejor dicho el pueblo de Chile de poder escribir escribir aquí tengo mi lápiz escribir la nueva constitución sí la vamos a escribir entre todos todas y todes ese es el compromiso veremos cómo y para eso perdón y concluyo es importante que se que se reúnan que se agrupen que se organicen no sabemos de qué manera nos vamos a vincular ¿no es cierto? los territorios con estas decisiones importantes entonces la organización social va a ser muy importante para este diálogo con sus constituyentes mi distrito tiene que elegir a ocho a ocho constituyentes y va a haber una responsabilidad nuestra supongo que todos los candidatos están en la misma ¿no? de vincularnos de hacer visitas territoriales y ahí la organización social va a ser el trabajo más fácil ¿no? así que para que se vayan preparando para participar activamente de este proceso perdón Margarita es un dulce no Margarita es mi mejor amiga ahora yo siempre digo que eres poder querida Pati bueno Paticia López muy agradecido muy agradecido de que haya hayas hecho una ventana virtual para querer conversar con nosotros para poder conversar de ideas para poder conversar del nuevo Chile que se está en Ciernes y que probablemente la primera piedra se construya este 10 y 11 de abril sí no sabemos qué va a pasar pero que esta incertidumbre en vez de asustarnos nos dé más fortaleza para unirnos a un llamado de unidad de dejar el individualismo la competencia de lado la indiferencia el cansancio porque sé que somos un pueblo cansado y desilusionado pero miren solo contarles que este ha sido un trabajo de noche y día 24-7 de mucho estudio de mucha preparación de ir más allá de los límites pensados humanos en mi caso y que nos aprovechen que habemos personas que dejamos nuestra vida nuestros planes de vida y las familias de lado por la construcción de una sociedad vivible ¿sí? entonces inspiranse con nosotras con nosotros con nosotres porque representamos a un vasto crisol social y toda esa diversidad tiene que estar ahí entonces pónganle corazón a este proceso e involucrense ese es mi llamado Patricia López Menadier candidata a la convención constitucional por el distrito 8 correspondiente a Cerrillos Colina Estación Central Lampa Maipú Pudabuel Quilicura y Tiltil que muy amablemente conversó con la guarida de los transitantes de cultura en este ciclo constituyente Patricia muchísimas gracias besos besos gracias por participar a todo el mundo y que te siguen mandando amor en la caja de comentarios qué lindo y eso y escríbanme directamente en cada comuna tengo un Facebook porque entiendo que cada territorio tiene necesidades distintas pueden escribirme invitarme visibilizar sus propuestas enviármelas así que esto es un diálogo ciudadano no teman en hablarme por favor porque de eso se trata y además todo el apoyo y esas palabras de cariño fortalecen mucho porque esto ha sido subir un cerro desconocido y bien empinado pero aquí estamos con fortaleza con mucha esperanza Patricia muchísimas gracias besos gracias a ti trabajador de la cultura muchísimas gracias y a quienes nos están viendo gracias y nos veremos en cualquier momento chau chau chau